A nivel local, tres muertes más en su historial. Luego de una serie de procedimientos dispuestos por el Ministerio Público Fiscal, la Departamental de Policía Local detuvo a un hombre de 59 años, quien sería el supuesto autor de los disparos que terminaron con la vida de Guillermo Oviedo. El domingo por la noche, Oviedo fue encontrado sin vida en su casa de Catamarca al 1050, con dos disparos de arma de fuego, uno en el rostro y otro en la cabeza. A nivel provincia, alerta extrema. Seis son los focos de incendio que este martes se desataron en las serranías cordobesas, dos de los cuales continuaban activos y eran combatidos por dotaciones de bomberos. Los dos frentes de fuego se encuentran ubicados en La Calera y en La Granja. A nivel nacional, desconfianza. El apoderado del Frente de Todos, Jorge Landau, anticipó que esa fuerza política presentaría hoy un amparo en la justicia contra la empresa Smartmatic, que se encargará del escrutinio provisorio. Existe desconfianza respecto del sistema de transmisión de datos electorales, ya que si bien el resultado final no podrá ser adulterado, el escrutinio provisorio es hackeable.